En este momento nos acompaña el Éxido Paula Liranzo. Para mí es un gran placer siempre estar con el Éxido. Porque el Éxido es mi hermano. Mi profesor, mi maestro. Comenzamos juntos a hacer radio en el año 89, Le. Así es. Matutino 94, por la 94 FM, ¿verdad? Claro. Saludo a Jolfi Abreu que está dirigiendo ahora ese sistema de radio. Así es. Buenos días, el Éxido. Buenos días, amados. El Éxido es director general de la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad. Lo que antes era la ODC. Pero ahora tiene otra denominación y otra visión. Buenos días. ¿Cómo anda el trabajo? Déjame saludar a Jelian, a Carolina, a Francis. Saludo, maestro. A Francis. Buenos días. Siempre felicitándolo por este arduo y titánico trabajo que día por día hacen. Eso significa un esfuerzo y un sacrificio, una dedicación. Siempre pensando en que la gente debe estar bien, informado, objetiva y certeramente. Muchas gracias. Así que le felicito una vez más. Una vez más. Le felicito. Vamos a comenzar con la dama, ¿verdad? El Éxido. A propósito de la historia de la mujer. Sí, sí, sí. Correcto. ¿Cómo están los trabajos que están haciendo en las comunidades en la provincia? ¿Qué impacto han tenido, que han estado haciendo, llevando soluciones de manera puntual? Sí, hemos llevado soluciones muy puntual. Aquí estaba tocando el tema del dengue. Ok. El doctor Rosario Socias. Luisito. Y nosotros hemos impactado prácticamente todas las provincias del país en la institución que tiene el equipo más grande y con una buena tecnología en materia de fumigación en la Dirección General de Desarrollo de la Comunidad. Y hemos impactado sobre todo, nos hemos afianzado mucho en las provincias donde le seguimos las rutas a salud pública, en donde nos indican dónde hay un brote de dengue en un momento determinado. Entonces nos concentramos en esa barriada o en ese campo, en esa subzona o zona o lo que fuere. Nos hemos tenido que concentrar mucho en San Cristóbal y en el Gran Santo Domingo en las últimas semanas. El doctor dijo que estaba en San Cristóbal. En las últimas semanas, sí. Pero luego aquí hemos venido varias veces a determinadas barriadas y lo que te digo es que en todo el país hemos hecho este tipo de operativo y que hemos tenido también el reforzamiento de salud pública en un momento determinado, en algunos momentos. Pero tenemos el personal ya muy tecnificado, muy preparado, porque el tema de la fumigación, ustedes saben que los químicos hay que saber qué tipo de químicos tú usas para evitar lo que ha pasado, por ejemplo, aquí en San Francisco de Macorís, que es otro tema, por si no vi. Entonces, el caso de la capital, la familia que falleció por lo que ha pasado, 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 por lo que ha pasado. Y llegamos permanentemente. Pero decirte que en otro ámbito nosotros hemos afianzado mucho el tema de la educación, la capacitación, el emprendedurismo. ¿Cómo? Claro, con una serie de cursos y talleres, sobre todo a mujeres, hacia una serie de temas y que lo hemos hecho sobre todo con la colaboración del Infotep en la capacitación, pero también los cursos técnicos lo hacemos en campos específicos, en lugares específicos. Ahí nos ha ayudado mucho las asociaciones, los clubes juveniles, los clubes en sentido general, las iglesias. Y bueno, ha sido un tema sumamente importante. Incluso decirte que aquí tuvimos una graduación hace un tiempo, en Náhuatl también otra graduación, en el Este otra graduación, en el Sur varias. Pero perdón, desde el Infotep que ustedes conectan para que el Infotep, pues... Sí, el Infotep nos da la capacitación a, por ejemplo, el tema... Ustedes son el enlace, comunidad de Infotep. Sí, correcto, pero el Infotep es la proveedora de las herramientas fundamentales de la parte técnico-profesional, ¿verdad? Pero otro tema es la infraestructura. Por ejemplo, ahora vamos a inaugurar en un lapso de 30 días varias pequeñas obras en esta zona. Vamos a inaugurar un centro comunal que estamos en la fase final en Castillo, una capilla también aquí en San Francisco de Macorís, por la zona de mi comunidad, de Aslor, la salsa, y aquí en la urbanización Jennifer vamos a inaugurar muy prontamente una capilla en la Jennifer a la entrada, ¿no? Bueno, tenemos dos casas que, así como lo hicimos en el cercado, estas son más de restablecimiento, de remodelación por los arroyos, y así hemos impactado más de 10 mil casitas, digamos, de pequeñas remodelaciones, el baño, el piso, el zinc, la madera, o sea, que ha sido un trabajo arduo que hemos implementado. Pero además, nosotros hemos remodelado prácticamente todas las, bueno, faltan algunas, las oficinas de la DGDC y la sede central, que había, eso lo encontramos, un cascarón, ya está remodelada, y quisiera que un día ustedes me visitaran antes del 16 de agosto, pero todas las edificaciones están bastante bien y bien, digamos, higienizadas, despachos decentes, no pomposos, no unas cosas grandilocuentes, pero sí oficinas adecuadas para el trabajo, ¿verdad? Pero hay algo también que en este sentido, nosotros hemos, yo lo dije una vez aquí, tenemos como dirección general un terreno que está ubicado en Yamasá, de 120 y tantos tareas, pues ya nosotros con convenio con la UAS, con convenio con el Miner, oigan esto, con convenio con la UAS, convenio con el Miner, convenio con Agricultura, hemos hecho lo siguiente, no sé si ustedes viven una inauguración que tuvimos presente, del centro UAS con Edith Trude Beltrán y el presidente, eso fue producto de un diálogo que produjimos, pero en cuestión de poco tiempo, con el presidente en su despacho, Edith Trude Beltrán y otros que nos acompañaron, eso produjo que hoy haya un centro UAS en Yamasá, pero también hay unos talleres formidables, de más de 150 millones de pesos del Miner para la región, pero además tenemos una 10 tareas de tierra que le cedimos a Agricultura para unos... viveros de cacao, cacao orgánico, entonces como ven hemos aprovechado, y nosotros también, por nuestra propia cuenta, tenemos otros proyectos en esa demarcación. ¿Te llama la atención? Ustedes tienen preguntas. Mira, yo lo que quiero es, que ha sido ampliamente abordado el tema de la función pública, pero hay que aprovechar al presidente Edith Trude Beltrán del PHD de cara a las elecciones y este proceso de alianzas y de nuevos actores como candidatas a vicepresidenta y vicepresidenta. ¿Qué nos dice? No, yo pienso que la gran mayoría de las electas o escogidas por el candidato presidencial de las alianzas o de los partidos que van con candidaturas propias, ha sido un gran acierto que estos candidatos todos, excepto uno, haya escogido una mujer. Y yo percibo, noto, y he ido leyendo, he ido viendo su currículum, VITAE, y la verdad que la participación de la mujer, y hoy día felicito a Carolina y felicito a todas las mujeres de San Francisco de Macor y la provincia de la región, y es una gran oportunidad, porque la mujer está insertada en las labores de las instituciones públicas y privadas, y yo felicito a todos los partidos políticos, a sus candidatos presidenciales, que se hayan dignado en colocar, en escoger a mujeres brillantes de la República Dominicana para que participen en la vida política. Ya me están haciendo seña, pero antes de que tú te vayas, el éxito... Esa seña, no la cantas rápido. Yo, el tiempo viene. Hay que volver, el éxito. Yo te voy a hacer una pregunta. Tú, que eres franco macorizano, que conoces el panorama, que conoces a los contendientes, ¿cuál es tu visión futura en el tema electoral aquí en la provincia? ¿Qué tú piensas que vas a pasar el día de la elección? Pero especifica, a nivel de los diputados, porque de la celebridad... Bueno, a nivel de todo, ¿qué pudiera pasar? Yo imagino que el éxito tiene... Cada cosa tiene su momento, tiene su época, tiene su estación. Y parece ser que no solo la provincia de Duarte, sino la República Dominicana, está pasando por el momento del PRM, los aliados y Luis Abinader. Es la época de... Entonces, por lo visto... Es el ciclo del PRM. Es el ciclo del PRM y del entorno, de los aliados y del presidente. La provincia de Duarte está muy bien. Si hubo un arrasado, un tsunami, un torrente, un río hondo, ahora en febrero, ahora será mayor. Porque no es un asunto de que yo lo quiero, que no lo quiero. Es que también hay una estigmatización positiva de la gente en cuanto a la cabeza de todo este proyecto. Porque el presidente se ha convertido en la cabeza de los proyectos congresuales y municipales. Los acompañó a todos en todo el territorio nacional. Me refiero a los alcaldes, a candidatos y directores de distrito. Y donde un mes antes estaban bajos en las encuestas, cuando el presidente comenzó a martillar y a visitar y a montarse en una patana o una cosa, junto con ellos, ahí comenzaron a subir. Entonces, hay un contagio de este país porque saben que el presidente ha hecho una labor excepcional, sin precedentes. Y es un verdadero estadista. Sin precedentes. Sin precedentes. Si usted recoge la historia de los presidentes de la República Dominicana, uno por uno, lo calibra, lo evalúa, lo diferencia, hace la discriminación necesaria en el pedigrí, en la parte, digamos, de las especificidades, el tema de la nacionalidad, el tema haitiano, el tema turismo, el tema salud, el tema educación, el tema remesas. ¿Pero el costo de la vida y la inseguridad? Que son fundamentales. Por supuesto, con elementos que hay que ver. La inseguridad y el costo de la vida. Carolina, no estoy diciendo que todos esos temas, no hay escollos, ni hay inconvenientes, ni ha habido algún tipo de debilidad o fragilidad. No, pero en sentido macro, en sentido general, este es el mejor gobierno de los últimos tiempos, la República Dominicana, encabezado por Luis Abinadez, que por eso las encuestas lo están encaramando por encima de los 60%. Vamos a hacer un acuerdo con el E.P. públicamente, en un par de semanas, más o menos, ¿verdad? Claro que sí. Pudieras tú volver para que tengamos más tiempo de conversar estos temas. A ustedes éxito, felicidades. Gracias a ti. Les estimo y les quiero mucho. Muchas gracias. Gracias, el éxito.